Amigos de Ranchos, hoy nos encontramos con el diputado federal Salvador Baraja. Salvador, qué gusto verte y qué buenas palabras dirigiste en este podio. Bueno, muy motivado de ver el excelente resultado que han venido haciendo los engordadores mexicanos, porque con la calidad que se produce la carne en nuestro país, pues está abriendo otros mercados a nivel mundial y esto trae una consecuencia importantísima para la ganadería, el que los productores primarios que son productor vaca becerro tengan mayores posibilidades de venta de sus becerros, el que haya un mejor precio para los becerros, entonces es generalizado el gran apoyo que se está realizando por parte de esta asociación y no podíamos dejar de venir a respaldar y apoyar las acciones que se están llevando a cabo. Yo a través de este programa quiero felicitarte, tú como presidente de la Comisión de Ganadería de la Honorable Cámara de Diputados, has hecho una labor extraordinaria en conjuntar ideas, en invitar a todos los diferentes opiniones de la misma Cámara y de la gente en general, para ser viable, que se discutan y se aprueben cosas que finalmente nos llevan a ser un México viable. Indiscutiblemente, no veo un poder legislativo sin escuchar a sus representados y hoy que tengo esta gran oportunidad de estar presidiendo la comisión de la actividad a la cual me dedico, creo que la interlocución ha sido muy útil para obtener resultados presupuestales, para poder tener resultados legislativos que mejoren las condiciones de la producción y en consecuencia favorezca a todos los mexicanos. Cuando se consume una carne de calidad inocua, pues ¿a quién estamos beneficiando? Al consumidor, al mexicano que con gran esfuerzo va y compra 200 gramos, 300 gramos, medio kilo de carne a la carnicería o al centro comercial, entonces creo que nuestro trabajo tiene un impacto más allá de lo que se pudiera pensar en que tan solo beneficia al sector ganadero. Pues enhorabuena a un apasionado jalisciense, un orgulloso mexicano que ve en el campo mexicano ese progreso que todos queremos y que estamos construyendo gracias a los acuerdos que has venido haciendo. Enhorabuena y esta es la pasión por México amigos, aquí con el buen diputado federal, el buen Salvador. Nos despedimos con mucho gusto del diputado federal Salvador Barajas del Toro. Enhorabuena y que sigues en México, que tú vislumbres. Muchas gracias, un saludo a todos. Enhorabuena, gracias, muy bien.